Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de modelar capas. Es un tutorial sencillo pero con el que podéis hacer unas capas geniales. Para empezar necesitamos un poco de plástico de embalaje y un rotulador permanente. Colocamos el plástico sobre la miniatura y marcamos el ancho en la parte superior y el largo de la capa. A continuación dibujamos una capa, tomamos estos puntos como referencia, podemos darle la forma que queramos pero es conveniente no hacerla demasiado grande para que la miniatura no estorbe cuando esté dentro de una unidad. Para conversiones en miniatura uso siempre masilla verde. Si queréis más información sobre esta masilla al final del vídeo he colocado un enlace donde explico todo sobre las masillas que uso en mis vídeos. Colocamos la masilla poco a poco sobre nuestra plantilla. A mí me gusta aplicar una cantidad generosa para que la capa quede gruesa y cuando esté toda colocada quitamos masilla, retiramos bastante masilla de la parte superior para que la capa sea más fina en esta zona. Mojamos la tapa de un CD transparente con aceite corporal y frotamos con suavidad alisando la masilla y todos los contornos. Para hacer los pliegues simplemente trazamos líneas con un pincel de goma. Podemos hacer todos los pliegues que queramos pero para vuestro primer intento os aconsejo que tengáis una miniatura a mano para que la uséis a modo de referencia. Para que los pliegues queden redondos hacemos pasadas con el pincel de goma y poco a poco vamos girando más el pincel. Por último podemos darle forma colocando la plantilla en frascos redondos ovalados y sujetándolos con una goma elástica. Como esta masilla tarda bastante en secar podemos seguir trabajándola hasta que quedemos completamente satisfechos con el resultado. Esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el tutorial y si tenéis alguna duda podéis contactar a través de facebook y ver más detalles de los vídeos en el blog del canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!